Seguimos en Siéntese Quien Pueda y seguimos también con la entrevista que le hiciera a nuestro compañero Lucho Borrego a Elizabeth Gutiérrez, quien nos contó en esta tercera parte que ni en los peores momentos se puede dejar caer. Esta es la razón. Hay una frase que me encanta y dice, mi fuerza viene de ellos. Cuando uno pide fuerza o cuando uno necesita fuerza es porque a veces siente que se está cayendo. Es que creo que cada ser humano tiene algo que lo motiva todos los días y nada es perfecto en la vida. Yo no me puedo decaer ni un segundo porque tengo a esas dos personitas que dependen de mí. Entonces es como que de verdad que no tengo tiempo de sentirme mal porque tú no tienes control sobre tantas cosas. Déjalo fluir y deja que llegue a ser lo que tiene que ser. Ahora te la paso al otro lado. Mi fuerza viene de ellos y tú me estás dando la explicación que tú tienes que estar siempre sonriente, altiva. No quiere decir que no tengo momentos decaídos y que me han visto también mis hijos porque obviamente son mis hijos y también ven ese lado. Pero de lo que trato de enseñarles es que, ok, te puedes caer o puedes tener un día malo, pero levántate, sacúdete y pa'lante. Los hijos somos muy de mamá, los hijos varones somos que no quieren que se nos pare ni una mosca encima de nuestra mamá. Yo quiero que tú me hables de Christopher Alexander. Cuéntame lo que él ha sido, digamos, en este proceso de adolescencia. Te preguntará ese tipo de cosas que de pronto tú como mamá quieres apoyarlo. No, es un divino, es un caballero, es una persona que es seguro, es cubo, pero no sin creerse, sino que habla con todo mundo, adultos, niños, los bebés lo aman. O sea, es muy cariñoso, muy cariñoso, es muy sencillo. Y lo ves con las dotes de conquistador del papá, lo ves como... Bueno, imagínate. O sea, eso, pero eso es lo lindo, eso es lo lindo que él ni siquiera trata. Y es... Esa es naturaleza. Él es así, o sea, él de verdad que es un niño, pero yo creo que lo que más enamora es que es un caballero. Estoy súper orgullosa de él, de verdad, súper orgullosa del hombrecito que se está formando. ¿Dónde ves más reflejadas facetas de ti y de tu vida en tus hijos? ¿Y qué tiene, digamos, el niño o la niña del papá? Uy, tienen una mezcla de los dos, definitivamente. Creo que Kaylee es más la personalidad de su papá y Christopher Mia. ¿Se ha enfrentado él o se ha molestado por cosas de pronto que a ti te molesten? Sí, claro, o sea, me ha protegido, por supuesto, me ha protegido. Hemos hablado de cosas. Él llega y me habla y me cuenta de todo, de todo, que a veces digo, no quiero saber. No quiero saber, Christopher. Pero me ha contado, o sea, tenemos esa relación y me encanta, me encanta tener esa relación. Y él se siente el hombre, él se siente mi protector. Él piensa que yo soy, ¿sabes? Una niña que necesita protección de su hijo y así está creciendo, o sea, y conmigo y con la niña. O sea, de verdad que nos protege muchísimo. Qué bonito, qué bonito eso. Guau, qué difícil es ser madre, es ser esposa, amante, amiga, actriz o cantante y todo. Se espera que lo hagamos al mismo tiempo y que lo hagamos bien. La pregunta, veo las imágenes y escucho la historia de Elizabeth y digo, guau, que me enternece, qué bonito, qué grande, qué gran ejemplo. Pero siento que hay unas líneas muy finas y ciertas quizás mini contradicciones. Le veo el peso de la crianza de sus hijos más responsabilidad de ella que de William. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿está bien dejarlo todo por nuestros hijos? Parar nuestras propias vidas, dejar de perseguir nuestros sueños, ponerlo todo en alto para criarlos. Creo que es una espada de doble filo, claro, el que pueda hacer lo que lo haga, porque tienes un banco gordito que te aguante. Mientras que yo crio los hijos, que mi marido vaya y trabaje. Total, hay bastante dinero para aguantar. Pero yo veo aquí una espada de doble filo muy grande. Mientras que yo me quedo en casa y crio a los hijos, tú vas a ir a viajar, tú vas a ir a trabajar. Lo ideal sería crear un balance. Sí, pero aquí yo veo que hay un desbalance enorme y que ella está exponiendo, poniendo a riesgo su relación matrimonial con su pareja por dejarlo todo por criar a los hijos. Partiendo de la base de que no hay ningún manual sobre cómo ser papá o mamá, por supuesto no hay que juzgar a ningún papá y a ninguna mamá, porque depende de muchísimas circunstancias al final que están atravesando y que desconocemos. Lo que sí es verdad, y en respuesta a tu pregunta, yo como hijo, a mí me gustaría si algún día veo a una mamá que de pronto no está siendo feliz en su matrimonio, yo como hijo, con el paso de los años y sobre todo cuando maduro y cuando crezco, a mí de verdad me gustaría saber que mi mamá fue feliz, que hizo lo que quería hacer y que si no era feliz en su matrimonio, oye, pues que se separó en su día, que no estara frustrada. Yo creo que los hijos lo que queremos es saber que nuestros papás fueron felices. Es que son diferentes roles, amigo, mira, por ejemplo, en mi caso, mi hermano es amo de casa y mi cuñada es la que sale a trabajar y mi hermano se encarga de sus dos hijos de llevarlos al fútbol. Es el acuerdo que ellos pactaron desde un principio, él se queda con los niños en la casa y ella sale a trabajar. Pero tu hermano ha sacrificado algo de su vida. Pues, pues, yo creo que no, yo creo que para él su vida son sus hijos y ama irlos a ver jugar fútbol, ama llevarlos al entrenamiento, ama, o sea, mis dos sobrinos son porteros de equipos muy famosos allá en Sinaloa y la verdad yo veo que mi hermano les está dando el mejor ejemplo del mundo. Bueno, yo creo que siempre por los hijos va a haber alguno que otro sacrificio, siempre, o sea, es imposible en el tema de la maternidad y en la paternidad no hacer un sacrificio por nuestros hijos, pero también como mujeres no nos podemos olvidar de nosotras porque en un punto los hijos van a volar, van a hacer su vida, van a tener, van a elegir a las mujeres con las que quieren estar por el resto de su vida y sabes que ahí las mamás a veces pasamos a segundo plano también, no quiere decir que nos dejan de amar ni que se olvidan de nosotros, sino que es parte de la naturaleza. Entonces, no puede llegar ese día en el que te sientas y te veas sola y recién ahí te empieces a preocupar por ti misma. Ale, hueles a suegra. Yo creo que es súper importante, sí, ya sé qué bonito, me encantaría. Yo creo que es súper importante que yo sé que a lo mejor cuando tienen hijos hay que privarse de ciertas cosas, sobre todo en una carrera como esa que es tan exigente, pero también no hay que olvidar que la familia es la base de la sociedad y de verdad es que los niños son súper importantes de educar porque luego pasa todo lo que pasa en la calle. Entonces, sí, si hay que sacrificar, se sacrifica. Y tantas veces, yo no sé si ustedes han escuchado estas líneas de mujeres frustradas, amargadas, resentidas, que son madres y le dicen a los niños, por tu culpa no soy quien yo quería, por tu culpa dejé de bailar, por tu culpa dejé de trabajar o de estudiar o de perseguir mis sueños. Eso para mí es tan impactante de que hacen lo que piensan que tienen que hacer o por obligación y el día de mañana pasan los años, los hijos se van y se quedan sin nada. Lo más importante yo creo que es el balance, al fin y al cabo el balance que el hijo se críe con el papá y con la mamá. Los dos son igual de importantes. Hablando de los Levi Gutiérrez, aquí estamos viendo unas imágenes de William junto a su hija, que en su día causaron muchísima polémica. Y a la vuelta vamos a estar hablando de este tema, besos en la boca a los hijos. Uy, les tengo una historia. O no, estamos muy familiares.